Desde el año 2015, hemos hecho el sumatorio y se han recaudado, solo en el impuesto de contaminación de las aguas, en el actual IMAR, más de 270 millones de euros. Y la pregunta es, ¿qué se ha hecho con esos 270 millones de euros? Porque llevan gobernando siete años en nuestra comunidad autónoma y han seguido recibiendo sanciones por incumplimiento de vertidos y de saneamiento en Tierz, en Canfranc, en Sallín de Gallego. En Voltaña, en Castillo de Jaca, en Ainsa, en Villanúa, en Broto, en Benasque. En Aragón, ahora mismo, hay 560 municipios que no disponen ni van a disponer en un futuro cercano de ninguna instalación para tratar las aguas residuales. Solo en la provincia de Zaragoza existen necesidades de saneamiento y depuración en 80 pueblos de menos de 100 habitantes. En 96 pueblos de hasta 500 habitantes. En 9 pueblos de hasta 1.000 habitantes. En 6 pueblos de hasta 2.000 habitantes. Y en 6 pueblos de hasta 5.000 habitantes. Con este análisis, en el conjunto de nuestra comunidad autónoma, hacen falta 300 depuradoras. Si hay un 11% de carga contaminante que va directamente a los ríos, no es culpa ni de empresarios, ni de empresas, ni de industrias, ni de ciudadanos que pagan pocos impuestos. Es culpa de su falta de gestión. Si hacen falta más de 300 depuradoras en nuestra comunidad autónoma, es culpa de su falta de gestión. Así que espero sus respuestas y, sobre todo, espero que me demuestre que lo que de verdad les preocupa es el cuidado de nuestro medio ambiente y no utilizar el medio ambiente como un arma arrojadiza desde el punto de vista político. ¡Suscríbete al canal!